El Salón Colón del Ayuntamiento ha acogido este viernes la presentación del Plan Agente Tutor, un proyecto que tiene como objetivo involucrar la figura del policía en la comunidad educativa y servir de apoyo para la resolución de conflictos y educar en valores. El lunes empiezan las primeras sesiones en diferentes centros. Tenemos que ocuparnos en que esos jóvenes, que en el futuro serán los protagonistas y los que construyan esta ciudad, sean no solo buenos estudiantes, aprendan valores en la escuela, sino que sean también buenos ciudadanos. Más del 40% de las sanciones impuestas por la Guardia Civil en estos últimos días corresponde al uso del teléfono móvil, que sigue siendo la infracción más cometida por los sevillanos al volante y que ha aumentado un 13% con respecto al año pasado. El uso del móvil multiplica por cuatro el riesgo de sufrir accidentes. La hermandad del cachorro encara el tramo final de un año muy especial. La cofradía trianera desembarca en la Fundación Cajasol con la muestra 100 años de patrocinio que pretende realizar un recorrido histórico-artístico por el patrimonio de su imagen titular y su arraigo en la Semana Santa sevillana. Y en deportes, Diego Alonso reconoce que el Madrid es el rival de envergadura pero que quiere ver valentía en sus jugadores. Los de Ancelotti visitan mañana el Pizjuán en un duelo de altura. En clave verde y blanca, Pellegrini prepara el partido del domingo ante el Getafei, confirma en rueda de prensa la titularidad de Germán Petzela. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Más del 40% de las sanciones impuestas por la Guardia Civil en estos últimos días corresponde al uso del teléfono móvil que sigue siendo la infracción más cometida por los sevillanos al volante y que ha aumentado un 13% con respecto a 2022. El uso del móvil multiplica por cuatro el riesgo de sufrir accidentes. Es la principal conclusión tras la campaña de vigilancia de la DGT realizada entre el 9 y 15 de octubre. Coger el teléfono mientras se conduce puede costar muy caro. La Guardia Civil ha efectuado en diferentes municipios un total de 194 controles en los que han denunciado a 141 conductores por realizar acciones que suponen una distracción durante la conducción. De las denuncias impuestas, 145 corresponden a la utilización manual del teléfono móvil, un 13% superior a la estadística de la última campaña 2022. El riesgo que asume el conductor cuando habla por el teléfono mientras conduce puede ser equiparable a la conducción con excesos de alcohol. Durante la campaña también se ha constatado que siguen existiendo conductores que no hacen uso del cinturón de seguridad o niños que no llevan un adecuado sistema de retención infantil. Abrocharse el cinturón mientras se conduce es también una distracción que ha supuesto una sanción para 48 conductores. Además, 18 conductores fueron sancionados por el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido o haciendo uso de otros sistemas de navegación distintos del teléfono móvil, una conducta que está prohibida. A este respecto, el consumo de alcohol y drogas en los conductores también ha sido objeto de control, considerando las distracciones al volante consecuencia de las conductas asociadas a la conducción bajo este tipo de sustancias. Estos controles preventivos han permitido también sancionar a 87 conductores que además de haber sido denunciados por cometer una distracción al volante, conducían con tasas de alcohol superiores a la permitiva o dieron positivo en otras drogas. Distracciones que se producen en el interior del vehículo también han sido controladas por los agentes, destacando a las distracciones fumando, comiendo o leyendo. La distracción en la conducción es la primera causa de los accidentes mortales de tráfico. El año pasado se registraron 404 accidentes mortales. El gobierno local ha presentado esta mañana el plan Agente Tutor, un proyecto que pasa a ser una realidad. Una treintena de agentes especializados se encargarán de cumplir el objetivo esencial, conseguir que los colegios salgan no solo buenos escolares, sino buenos ciudadanos para la Sevilla del futuro. El Salón Colón ha acogido la presentación de este programa que tiene como propósito involucrar aún más a la figura de la policía y la comunidad educativa, no solo a través de charlas o conferencias, sino como un mediador entre conflictos o situaciones de riesgo entre menores y adolescentes. Tenemos que ocuparnos en que esos jóvenes, que en el futuro serán los protagonistas y los que construyan esta ciudad, sean no solo buenos estudiantes, aprendan valores en la escuela, sino que sean también buenos ciudadanos. Y ese es el grandísimo objetivo que tiene este programa de la Agente Tutor, conseguir que de nuestros colegios salga gente bien formada, con valores, pero sobre todo buenos ciudadanos, porque van a ser los protagonistas de la Sevilla del futuro. Es, en definitiva, un recurso con tres pilares básicos, educar para mejorar la convivencia, vigilar y detectar situaciones de riesgo en menores y responder policialmente desde la prevención a la infancia y adolescencia. Es un policía local de referencia para todos los servicios comunitarios y para toda la comunidad educativa, es decir, profesorado, alumnado, padres y madres, al que pueden acudir ante cualquier tipo de problema que se pueda dar en el ámbito escolar o familiar. Una de las funciones principales de los agentes instructores es la protección del menor en el entorno escolar y la resolución de conflictos tanto dentro como fuera del centro. Ya son numerosos los centros que se han aguerido a este proyecto que arrancará el próximo lunes. Los agentes, formados específicamente en la Universidad de Sevilla, serán los encargados de mejorar la convivencia social a todos los niveles partiendo desde la raíz, la educación. El agente tutor, como decimos, no solo impartirá clases, sino que toda la comunidad educativa podrá acudir a él ante cualquier duda o ámbito, profesorado, alumnado e incluso los padres, puesto que centrará su atención en el entorno escolar. Las actuaciones preferentes se centrarán en temas como drogodependencia, absentismo, acoso, discriminación, discursos de odio o educación vial, entre otras. Se trata de potenciar la transmisión de valores y prevenir situaciones de riesgo entre nuestros menores a través de un perfil de agente muy concreto con habilidades para gestionar y resolver conflictos. En definitiva, que el policía sea una figura amable, pero firme, para que los niños sean conscientes de los peligros y de su realidad en caso de necesidad. ¿Y qué va a ser esto? La gran novedad, que vamos a entrar en los colegios. Que los que se adhieran al programa están admitiendo de facto que los policías entren en el colegio a hablar con la comunidad educativa, con el AMPA y con los niños. Vamos a ser una figura amable, pero firme, para que los niños tengan la visión que nosotros tenemos de los peligros que arrostran. En vez de ir a clase, meterse en un sitio para jugar, en vez de descansar para estudiar, irse de noche, no lo vamos a evitar. Pero vamos a intentar que conozcan cuáles son los peligros, que conozcan cuáles son las medidas que tienen que adoptar de autoprotección. Más en el plano de seguridad, PTV Sevilla ha podido saber que más de 120 agentes del cuerpo de policía local se han negado a realizar horas extra el próximo fin de semana, el último de octubre, como protesta ante la situación laboral que atraviesan. Esta es una nueva reacción de un colectivo que en los últimos días ha convocado varias reivindicaciones al consistorio hispalense. Es esta una primera medida para intentar conseguir mejoras en infraestructuras y materiales en su desempeño profesional, ya que el cuerpo no dispone del derecho a huelga. Todo ello en el marco de un fin de semana en el que, por ejemplo, se realizarán dos procesiones extraordinarias y varios eventos relacionados con Halloween. Una situación entre policía y ayuntamiento que está llamada a entenderse porque en menos de un mes se celebrarán, entre otros actos, la gala de los Grammy Latino. Vox pide tomar medidas urgentes contra las bandas juveniles que actúan en el botellón. La portavoz del grupo, Cristina Peláez, ha advertido de que estas bandas proliferan por la ciudad. Utilizan navajas y machetes y provocan peleas multitudinarias. Se sienten impunes porque saben que difícilmente aparecerá una patrulla policial. No hay efectivos suficientes que garanticen la seguridad de los jóvenes. Esa es la conclusión de Peláez, que ha hecho un llamamiento ante el peligro de estas bandas que actúan en las zonas donde cada fin de semana se congregan miles de jóvenes en torno al fenómeno del botellón. Un hecho que hace que también miles de padres permanezcan angustiados a la espera del regreso de sus hijos, que salen a disfrutar en una ciudad que, tal y como afirma la portavoz, no es una ciudad segura. Es por lo que Vox urge a tomar medidas. De otra parte, Podemos-Izquierda Unidad ha denunciado esta mañana los problemas de funcionamiento y seguridad que padece el Centro Educativo San José de Palmete al carecer de personal de portería en horario de tarde, pese a que este centro acoge diversas actividades formativas que requieren su apertura en este horario. El portavoz adjunto del grupo con Podemos-Izquierda Unida, Ismael Sánchez, solicita la contratación de un portero de tarde para este centro e insta al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, a reactivar la bolsa de peones y contratar a personal para desarrollar las labores de portería de manera urgente, ya que no hay nada que impida al ayuntamiento crear esta figura y poner así fin al caos que sufre el centro en la actualidad. Además, Sánchez advierte que preocuparse por los centros escolares no es solo enviar operarios de limpieza la semana antes de que empiecen las clases, una crítica directa a la gestión del alcalde hispalense. En otro orden de asuntos, la plantilla de Isla Mágica convoca huelga el fin de semana de Halloween para exigir mejoras salariales. Es un acuerdo adoptado tras la Asamblea, mantenida con Comisiones Obreras, sindicato que ha informado de esta medida. En total serán cuatro días de huelga del 28 de octubre al 1 de noviembre. Según ha detallado el sindicato, con un beneficio neto de casi 12 millones de euros entre 2022 y 2023, la empresa continúa asfixiando a su personal pagando el salario mínimo interprofesional con turnos partidos con interrupciones de hasta tres horas y jornadas íntegras a la intemperie en las olas de calor frente a planchas o freidoras a temperaturas de más de 200 grados. Comisiones ha añadido que a estas condiciones pésimas se le suman propuestas de asignar turnos sin respetar el orden de la bolsa, que quedaría relegado solo al llamamiento o planteando jornadas irregulares que hacen de la conciliación familiar una ilusión. La Fundación Cajasol ha acogido esta mañana la presentación de 100 años de patrocinio, una muestra dedicada a la advocación mariana que rinde culto. La hermandad del cachorro, la exposición que podrá visitarse hasta inicios de noviembre, realiza un recorrido histórico-artístico por la devoción a la señorita de Triana. La exposición se enmarca en todos los actos desarrollados por la hermandad del cachorro con motivo del año patrocinio. Se cumple el centenario del estreno del Paso de Palio de la Dolorosa y muy especialmente el cincuentenario de la hechura de la imagen actual, tras el incendio de la capilla en el año 1973 que destruyó la primitiva Virgen. Y entre muchas que se pusieron en la mesa, pues una de las que siempre tuvimos claro desde un inicio era hacer una exposición que pusiera un poco en valor el término tan de moda hoy, lo que es la vocación del patrocinio, que es una vocación indisolublemente ligada a la hermandad desde el momento mismo de su fundación. Entre los principales enseres expuestos destacan el excepcional manto de Álvarez Udel, estrenado en 1926, y el techo de Palio, los candelabros y respiraderos, recientemente restaurados y otros objetos como los primitivos libros de regla e insignias. La muestra está comisariada por Ignacio Sánchez Rico y reúne todo un discurso narrativo acerca de la devoción al patrocinio en Triana, que se remonta al siglo XVII. Es un homenaje a los que fueron capaces en un momento de la historia transformar no solo estéticamente una hermandad, sino en su esencia trayéndonos el maravilloso regalo que es nuestra Virgen del Patrocinio. Aquí hay mucha belleza, pero detrás de la belleza está eso, está la oración, la plegaria, en cualquier elemento, sea el que sea, porque todo el sentido de lo que la hermandad en su patrimonio artístico tiene, es para alabar al Señor y para implorar el patrocinio de la Virgen María. La muestra estará abierta hasta el día 4 de noviembre en horario de 11 a 2 y de 6 a 9, de lunes a sábado, una gran ocasión para contemplar uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de la Semana Santa y un paso de palio de irrepetible factura y diseño. Esta mañana hemos conocido a los galardonados con los premios Feria del Libro de Sevilla 2023. En total son tres personas las distinguidas, Antonio María Ávila, Fernando Iwasaki y Alicia Bululú, secretarios de Fede Cali, escritor y narradora oral, respectivamente. Los premios Feria del Libro de Sevilla se entregarán el próximo lunes 30 de octubre a las 12 y media de la mañana en la Carpa de la Plaza Nueva, en una ceremonia que culminará con el homenaje a Francisco Vélez Nieto. Antonio María Ávila ha recibido el premio en la categoría trayectoria profesional por su lucha y reivindicación del sector del Libro en Andalucía. Fernando Iwasaki, por su parte, obtiene el premio Figura del Año en Literatura y Alicia Bululú ha sido reconocida con el premio Fomento de la Lectura por su trabajo continuado como narradora por diferentes puntos de Andalucía. Y desde hoy hasta el próximo domingo se celebra en nuestra ciudad el Festival Internacional de Arquitectura Open House Sevilla 2023. El objetivo es fomentar el conocimiento de la ciudad poniendo en valor el espacio urbano, la arquitectura y el diseño. Una experiencia completa que permite acercar de una forma diferente la ciudad a sus ciudadanos. 48 para visitar los edificios más inaccesibles de Sevilla de manera gratuita. Más de 50 espacios abrirán sus puertas entre edificios y estudios de arquitectura. Los paseos guiados por la ciudad serán también otra forma de conocer la capital hispalense durante estos dos días. Después de la gran acogida que tuvo su primera edición con miles de visitantes este año el festival espera batir récords. Entre los edificios más destacados de esta segunda edición del Open House están tres edificios muy conocidos por los sevillanos el Palacio de San Telmo, el Palacio de las Dueñas y Torre Sevilla. Hemos preparado una ruta yo creo que muy interesante. El Open House es más para contar lo que no se conoce que para lo que normalmente no está abierto al público. Para Sevilla es muy rica en arquitectura, es una oportunidad que tiene Sevilla de salirse ese fin de semana a la calle y conocer espacios que normalmente no son accesibles. Esta es una oportunidad, quienes han sido más rápidos lo han conseguido. Torre Sevilla, obra de César Pelli, es el rascacielos más alto de Andalucía por lo que desde allí podremos disfrutar de unas vistas panorámicas impresionantes de la ciudad. Nosotros lo que vamos a hacer es guiarles yo personalmente y explicar muchas curiosidades. Explicar lo que no se conoce de Torre Sevilla. Torre Sevilla es muy evidente, es un rascacielos que lo vemos todo el rato pero que está lleno de curiosidades. Y lo que vamos a hacer es hacer una visita muy gourmet para que los que vienen se sientan muy especiales y lo vamos a llenar de curiosidades de subir a zonas que no se pueden visitar y de enseñarles el cerebro de la torre y de que ellos se sientan también especiales porque creo que de Open House es de lo que se trata. La mayoría de los espacios que abre Open House este fin de semana podrán visitarse sin reservar plaza y de forma gratuita. 48 horas para conocer más a fondo el patrimonio de nuestra ciudad. Empezamos el tiempo de deportes con el Sevilla. Mañana recibe al Real Madrid en el estreno de Diego Alonso como entrenador sevillista. El uruguayo sabe de la importancia del partido pero para el técnico todos los choques a partir de ahora van a ser vitales. No solo el de mañana. Todos los partidos que tenga el Sevilla por delante son importantes. Todos. Y como dije el primer día que me senté ante ustedes les hablé del partido a partido y para mí eso es lo esencial. En este caso evidentemente tenemos un rival de mucha envergadura pero nosotros a lo nuestro. A trabajar nuestro partido, a hacer lo que nosotros tenemos que hacer a mostrar nuestras capacidades, en este caso contra el Madrid pero si hubiera sido otro exactamente lo mismo. A intentar ser lo que queremos ser. Si tengo que imponer una sola de todas le diría la valentía. Ser un equipo valiente. Y no quiere decir que antes no lo sea. Al contrario, no estoy comparando ni nada. Pero me gustaría que el equipo tuviera esa postura de que fuéramos un equipo que no tuviera miedo de jugar que no tuviera miedo de defender también. Con valentía. A mí me gustan los equipos que defienden hacia adelante que presionan, que son agresivos. Y si tuviéramos que en algún momento ponernos el mono de trabajo y trabajar también hacerlo. Pero siempre con valentía. Y aunque Mendilibar ya es pasado en el Sevilla su salida fue muy sonada y dejó algo señalado a un jugador. Fernando tuvo un feo gesto en el último partido del técnico vasco dirigiendo al Sevilla. En el encuentro contra el Rayo Mendilibar decidió cambiar a Fernando cinco minutos antes del descanso hecho que enfadó mucho al jugador que se fue al vestuario levantando la mano y sin querer saludar a su técnico. Posteriormente Mendilibar fue cesado y Fernando no quiere que se relacione su acción con la destitución o no con problemas con la plantilla. En una entrevista con los compañeros de Relevó habla abiertamente de esa situación y de cómo era su relación con Mendilibar. En el momento tú también decides mal, ¿sabes? Yo creo que él quería hacer un cambio, no sé, quería cambiar, pensó en su cabeza lo que quería hacer y yo en el momento me quedé así un poquito sin saber, sin explicación y al final después entendí, entendí que lo quería hacer el cambio y ya está. Al final tú también no tienes sangre de cucaracha, ¿no? Después que tú paras 10, 15 minutos, tú pensas, no. Al final si yo estoy bien, tranquilo, no reaccionaría así. Con un gesto que no debería ser, pero también no ha sido un gesto muy feo, ¿sabes? Él tiene autoridad para decidir y ya está. Y no hay lo que habla más. El entrenador y el que decide. Y una persona espectacular, yo no puedo hablar de esto. Pasó esto, la gente piensa que tengo algo contra mí, pero no tengo nada. Es que nada. Nosotros nos quedamos con Europa League, ¿no? Y jugando bien con él. En el caso del Real Betis, Pellegrini nunca revela situaciones en cuanto al once titular de cada partido, pero la complejidad de conformar. Una defensa de garantías para su cita ante el Getafe ha hecho que el técnico asegure que Petzela jugará mañana. Bartra fue operado ayer y todo salió de manera satisfactoria. El central se desplazó a Barcelona acompañado del doctor del Real Betis y fue intervenido durante la mañana de ayer. El jugador estará apartado de los terrenos de juegos hasta final de año. El futbolista fue sometido a diferentes estudios y pruebas médicas antes de tomar una decisión con la que tanto club como jugador esperan que la recuperación sea lo mejor posible. Las pruebas revelaron que tenía que pasar por quirófano al sufrir el síndrome de Hanglut. Esta patología fue descrita por el cirujano ortopédico Patrick Hanglut en 1928, de ahí su nombre. Coloquialmente se entiende como un abultamiento doloroso en la parte posterior del pie por un crecimiento óseo anómalo. Aunque todo apunta a que será baja, como mínimo hasta final de año, los diferentes estudios científicos no dan un tiempo medio de recuperación tras la cirugía, sino que este periodo depende de cada persona. El médico irá valorando su recuperación conforme vaya pasando el tiempo. Esta ha sido toda la actualidad deportiva. A esta hora damos paso a la previsión meteorológica ya para el fin de semana. La atmósfera continuará inestable de cara a este cuarto fin de semana de octubre y sobre todo con una bajada de temperaturas. Para el sábado 21 esperamos en la provincia cielos nubosos de nubes medias y altas sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables al final del día. Las temperaturas, como decíamos, descenderán sobre todo las mínimas. Bajaremos hasta los 8 grados en Constantina, 10 en Écija y 12 en la capital. Respecto a las máximas, no superaremos los 22 en Lebrija y Sevilla ni los 19 en el Castillo de las Guardas. Vientos de componente oeste tendiendo a variable flojos. Ya para el domingo volverá a cambiar la atmósfera y se tornará mucho más inestable. Esperamos en nuestra provincia cielos muy nubosos con chubascos más probables e intensos a partir de la tarde donde pueden ser localmente fuertes. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán respecto al día anterior, 13 en el Castillo de las Guardas y 15 en Moro de la Frontera y Sevilla. Las máximas se mantienen con pocos cambios, subiendo ligeramente hasta 24 tendremos en Écija, 23 en la capital y más suaves con 18 en Constantina. Vientos de componente este girando a componente sur. Ojetecalor vuelve a Sevilla este sábado en el Cartuja Center de la capital. Una actuación enmarcada en la gira Marquitas, Gitanos, Gangosos y Suegras. 2023, Ojetecalor es un dúo de música electro-pop, autodefinida como Subno-pop e integrado por los cómicos y actores Carlos Areces y Aníbal Gómez. Temas como Viejoven, Morreo, Tonta, Gilipó, Opino de qué o el himno Mocatriz han ido conquistando adeptos de manera sorprendente y transversal. Precisamente con Mocatriz nos decedimos. Muchas gracias por su compañía. Que pasen un buen fin de semana. Mi única ambición es recorrer televisiones. Mocatriz, Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Mocatriz, Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Quiero solo lujos, dame pasta gasta, pero no me ofrezcas un trabajo del que... Mocatriz, 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 me maté. Bienvenida. Mocatriz, 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 m�안. Mocatriz, m'a imagine. Mocatriz, m'a imagine. Mocatriz, m'a imagine. Mocatriz, m'a come. Mocatriz, m'a imagine. Gracias.